Y la Organización de las Naciones Unidas declaró este 3 de marzo, hoy, como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y todo empezó con una reunión de 180 países en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y de Flora Silvestres, celebrada en 1973. Porque somos tus ojos en Bogotá, Natalia Valencia participa en esta celebración que ya completa 44 años. Natalia, buenos días y qué actividades están programadas para hoy. Muy buenos días, así es. Y qué mejor manera de celebrar este Día Mundial de la Vida Silvestre fue que con la liberación de 106 aves que estaban en poder de la Secretaría Distrital de Ambiente, esto a causa de operativos, de comisos, pero también de entregas voluntarias de personas que han tomado la conciencia de que estos animales no son domésticos. Hasta ahora nos acompaña el Director de Control Ambiental, Oscar López. Director, muy buenos días y cuéntenos qué tipo de aves, de qué especies vamos a ver la liberación el día de hoy. Muy buenos días, estamos liberando 109 aves, es un motivo de mucha felicidad para todos los bogotanos. Estamos liberando 9 aves rapaces, una garza y el resto son tinguas que pues como bien lo dices han sido entregadas voluntariamente o recuperadas por la autoridad ambiental dentro de los procesos de evaluación, control y seguimiento que se hacen en compañía de la Policía Ambiental Ecológica. ¿Cómo ha sido el tratamiento con estos animales? Es decir, tienen que de pronto volverles a enseñar a cazar, como los que ya han tenido contacto con los humanos, ¿cómo es ese proceso de rehabilitación que se hace? ¿Qué tan difícil es que ellos vuelvan de nuevo a su vida silvestre? Pues es un proceso bastante complejo, la idea es que la gente tenga conciencia de que estos no son mascotas, que no las podemos cazar, que no las podemos tomar y llevar como mascotas a nuestras casas, sino que pues hacen parte de la vida silvestre. Algunos de estos animales pues llegan en condiciones de desnutrición, otros llegan cansaditos, otros, mira que va saliendo ahí, otros... ¿Cuáles son los que estamos viendo en este momento? Estas son tinguas, estamos liberando en este momento algunas tinguas, estamos aquí en el humedal, en el parque de la Florida y estamos pues liberando estos animales para que retornen al ecosistema. Bueno y vamos a ver también garrapateras, garzas, gavilanes, búhos, lechuzas, además de las tinguas azules. En este día tan importante a nivel mundial, hay que decirlo, en Colombia es importante saber cuáles son esas especies que de pronto están en peligro en este momento. Pues hay muchísimas especies, en este momento pues estamos liberando aves, pero pues también hay mamíferos, felinos, serpientes, reptiles, anfibios, todos ellos dentro de lo que tenemos en el CITES, que son 184 países que trabajan y luchan por evitar el tráfico de fauna silvestre a nivel mundial. Gracias director. Y pues el llamado por supuesto es a frenar los delitos contra la naturaleza que trae pues además consecuencias graves para el equilibrio ambiental. Con esta información me despido desde el Parque Metropolitano de la Florida, desde la localidad de Engativá. Natalia Valencia para el Sistema Informativo de Canal Capital, porque somos tus ojos en Bogotá. 7 de la mañana, 55 minutos, esto es Conexión en Línea AM.